Hola, yo soy Franco Escamilla y esto es Tirando Bola. La semana pasada estuvo con nosotros mi compadre Al Capón, me puso una putiza en dos partidas y como su servidor perdió, pues tuvimos que hacer de mucho gusto el donativo para la Alianza Anticáncer Infantil. Aquí está el testigo de que se hizo el donativo, gracias a ustedes que estuvieron a acompañarnos en la semana pasada. Hoy tenemos un nuevo invitado, él es músico, él es cantante, es compositor, también le tira la comedia, creo que vende menudo los domingos, así que no se pierdan esto que es Tirando Bola, comenzamos. La Alianza Anticáncer Infantil se fundó en abril de 1995 por un grupo de padres afectados por esta enfermedad, quienes identificaron la urgente necesidad de brindar apoyo a las niñas y niños de escasos recursos económicos. Cuenta con diferentes servicios de salud y asistenciales con el objetivo de ayudar a quienes lo necesitan. La misión de la Alianza Anticáncer Infantil es apoyar a niños con cáncer y a sus familias de escasos recursos en las necesidades básicas de atención médica, psicológica, nutricional y asistencia social, proporcionando una atención integral y aumentando con ello su oportunidad de supervivencia al mejorar su calidad de vida. En la página de Alianza Anticáncer Infantil podrás ver las diferentes maneras en las que puedes ayudar a su causa, desde campañas de reciclaje, donativos de medicamentos, donativo en especie, alimentos, suplementos, etc. Obviamente, puedes hacer donación monetaria con tarjeta de débito o crédito, o incluso más fácil, vía PayPal a Alianza Anticáncer Infantil. Bueno, raza, pues ya vieron que me he invitado nada más y nada menos que el señor Pedro Palacios, hermanito cardenal, compadre, ¿cómo estás? Encantado, muy bien, gracias, gracias por invitarme, la verdad no soy bueno para enviar, pero dije... Yo tampoco. No pasa nada, entonces. Pero es un juego entre amigos, güey, o sea, no pagas nada. Bueno, obvio, si pierdes. Si pierdes, pagas 10 mil bolas. Sí, sí, sí. Es un donativo para beneficencia. Pero es una noble causa. Sí, y te vamos a dar chance, güey, tú escoges la que asociación va al dinero. Bueno. ¿Como cuál te gustaría? ¿Tienes alguna en mente? Pues no hay mucho que pensar, porque ahorita estamos nosotros con los muchachos de Casa Esperanza para Niños. Ok. Esa casa está en Hermosillo, Sonora, que por cierto les mando un saludo muy bien. Un saludo especial a todos los niños de Casa Esperanza, que por cierto están aprendiendo música. Tienen dos maestros, están formando su orquesta, la orquesta de Casa Esperanza. ¿Orquesta? Es una orquesta, tienen guitarras, tienen percusiones, tienen hasta tornamesa. La orquesta no quiere ser DJ. Sí, sí, se va a poner bien bueno, y de hecho van a hacer su debut, su gran debut con nosotros en Hermosillo, el 27, si no me equivoco. Van a tocar. No seas pendejo. Así es. Qué cabrón. Debo presumirlo, porque el señor Pedro Palacio, si hubiera alguien que nos dice, ¿de dónde lo conozco? Bueno, él en su Twitter pone algo muy bonito, soy el de en medio de los tristes tigres. La mamada, la mejor descripción, la mejor descripción, güey, o sea, ¿quién es Pedro Palacio? El de en medio, cabrón, es que me ha pasado que alguien me ve en algún lugar y me dice, ¿tú me haces conocido, cabrón? Y yo, este sí, soy el de en medio de los tristes tigres. ¡Ah, güey! Con eso, con eso, porque estarás de acuerdo que Chuy es inconfundible, es el gordito, el de la cordión. Eric es inconfundible, entonces, así, güey. Bueno, ni creas, porque Eric, la neta, casi nunca lo conocen, güey. No mames. No, de repente nos ha pasado que en aeropuertos, ¿una foto no? Sí. Y Chuy y yo nos ponemos, ¿y el otro, güey? Y Eric está al lado, güey. ¿Y el otro, güey? Ah, ¿tú eres el lente, güey? El otro, ¿no tienes que oír un largo, no? Lo identifican por los lentes, pero el cabrón se operó, entonces ya vale un madre su referencia. Ah, pendejo también. La cagó, güey. ¿Qué puto eres, Eric? ¿Quién quitarte los lentes? O que se ponga uno sin aumento nada más para que siga haciendo referencia, porque sí de verdad no lo reconocen. No lo reconocen sin lente. Es como Superman, el pinche Eric. Oye, bueno, los tristes tigres tienen una, una AC, es el término correcto. Sí, es una asociación. Que se llama Ya rugiste. Ya rugiste. Y me consta que apoyan a distintas, pues, organizaciones, etcétera, etcétera. Me tocó compartir un evento que hicieron, no recuerdo, fue un hermosillo, el año pasado, un evento que hicieron, que todo lo recobado sea beneficio. Es algo muy cabrón. Fíjate que, bueno, tú has de saber bien de esto. Hay mucha gente que se acerca, ¿no? De que, oye, apoya para esto, apoya para esto, otro. Y está bien cabrón apoyar a todos. si quieres, pero te la pasarías apoyando todo el año, porque gente con necesidades. Claro. Hay muchísima. Entonces, estuvimos pensando, pensando qué podríamos hacer y decidimos fundar Ya rugiste hace dos años, más o menos. Y, bueno, pensamos, esto puede combinarse con una asociación y estar ayudando a que sea más conocida la asociación, a que recauden fondos, a hacer mancuernas con ellos, a hacerles una canción incluso a veces. De hecho, la otra, otra de las asociaciones que, con las que hemos hecho es, se llama Donadores Compulsivos. De hecho, ya pueden encontrar la canción. Que son gente que es adicta a comer donas. Es un problema que ajeja a muchos mexicanos. Y aparte donan un chingo de sangre. Ok. Ellos, la verdad es que incitan a la gente, a que, incitan a la gente, a que donen, güey, porque. Donen. Huelo editas, cabrón, porque eso es algo así. Oye, no, de verdad que cuando leímos como la información de eso, de ese pedo de la donación, nos sacamos de pedo, porque México es el último país, o el penúltimo, así, tenemos un pésimo promedio en donación de sangre. Ok. Casi todos los países donan. No tenemos cultura de donar. No tenemos esa cultura. Y mucha gente pierde la vida porque no tienen sangre, no tienen donadores. Y, este, bueno, todo, todo el tiempo tenemos la cultura de que donas si alguien está enfermo de tu familia o algo así, pero nunca vas a donar porque sí. Y en otros países donas porque es una cultura, hay que ir a donar, güey, o sea. Claro. Entonces, eso es lo que está haciendo donadores compulsivos. Y de eso se trata, de hecho, la canción dice, este, es como un diálogo en que voy a donar. ¿Qué pedo? ¿Quién está mal? Nadie, güey. O sea, no pienses eso, se puede donar aunque nadie esté mal, cabrón. O sea, vaya, se refiere a que. Sí, en México es como que fui a donar, ¿por qué, cabrón? Sí, exacto. ¿Quién está en el hospital? No, nadie, o sea, fui de puro gusto. Sí. Qué chinga. Y entonces queremos como que eso, ya la gente se le, como, como ir al dentista, como cambiar el chip, Exacto, o sea, como cualquier, cualquier cosa que uno hace porque sí, este, o porque se ocupa, pues hay que hacerlo. Entonces, estamos con ellos, este, con los de Casa Esperanza, son esas dos asociaciones con las que hemos, este, trabajado hasta el momento, pero año con año vamos a estar cambiando. Estar cambiando las asociaciones. Qué chingón. Pues ahí está, entonces nosotros aquí que nos sentíamos bien chingones porque donábamos, diez bolas a costa del invitado. Entonces, pues esta gente, por eso Dios los bendice, por eso les va bien. Los Tristes Tigres es un grupo que tiene ya años y años, no nada más de que los conozcan, porque me imagino que te ha pasado, que luego te entrevistan y te dicen, oye, y los tigres pues tienen cinco años, ¿no? Trabajando. eso piensan. Y le dices. La mayoría piensa eso, de hecho la mayoría piensa que nosotros empezamos en internet. Ok. Piensan que, oye, hicieron un video y de ahí se fueron. Y de ahí se hicieron comediantes. No, no, no. De hecho es al revés. O sea, nosotros ya teníamos cuatro años y pico de comediantes haciendo shows en lugares donde, pues tú sabes, donde solamente se va a hacer comedia y no hay otra cosa más que comedia. Y entonces una rola se hizo viral y nos conocieron. De hecho, esa canción. Las mensajes en WhatsApp. Exacto. Exacto. Y esa rola no estaba en el show. O sea, era una rola que salió y llamaba la atención porque traía el iPad y esas cosas. Pero, este, sí, bueno, empezamos ya. Creo que tenemos como, si no me equivoco, como tres años menos que tú. ¿Cuántos años tienes tú en eso? Híjole, yo nunca me creo. Según yo tengo once. Once, entonces tenemos dos, dos menos que tú. Pero es que la mayoría de los comediantes cuenta a partir de cuando dijeron, se me hace como ese comediante. A partir de ahí. Y a partir de ahí cuenta. Entonces yo cuento a partir de mi primer show de una hora. Ah, hasta con madre. Y son once años. Está chingón. Nosotros tomamos en cuenta a partir también de eso, pero a partir de que estuvimos en bar, que fue, este, no, no mames. Fue un lugar que se llamaba el Wichibar, que estaba por Félix O'Gómez, de los de Wichibar. Duró muy poquito el lugar, pero ahí Javier López de Wichibar nos dio la oportunidad y abrimos un show de la Lula Changa. No mames, en paz descanse. Lito este, ahí abrimos un show de él, que fue en el 2009, para ser exactos, el 6 de febrero del 2009. Entonces, ¿sabes su fecha, cabrones? ¿no? Qué chingón. De hecho, lo tengo tatuado. Digo, tenemos el repre que se tatuó su cumpleaños. ¿Qué pasó? ¿Es en serio? ¿Para que no se lo olvidara? Yo creo, el bato cuando cumple años, y el bato voltea el 27 de junio. Oye, vamos a empezar una partidita de billar. Parece bien. Y seguimos cotoreando, Me asustaste, creí que iba a ser de ajedrez, güey. No, hombre, esto es nada más para, ni sé cómo se llamaba esta madre, güey. Ya sé que nadie me... Es para que la gente crea que yo sé de ajedrez, pero no, nada que ver. Es de Star Wars, me lo regalaron. ¿Sí quisieras jugar ajedrez tú? Conozco los movimientos. Pero no es bueno. No le digas a nadie, no se edita esto, güey. Ok, eso lo quitas, cuervo. Entonces, tus traumas son, no saber jugar ajedrez, Sí. y nunca haber hecho sexo anal. Ok. Exactamente. Perfecto, vamos a jugar y todo. Sobre, vamos a empezar. El señor Pedro Palacios no sabe jugar billar, o al menos eso es lo que él dice. Pedro, si ese es tu verdadero nombre. Es verdad. Tú abres, carnal, abre el pichón. Se supone que se abre con un chingo de huevo. Qué cacota, güey, pero cacota, vas puras grandes, güey. No. Sí, güey. Es cierto. Hay una grande. Entonces, vas grandes, procura no pegarle a las mías, porque si no sacas bola. Y si no le pegas a nada, sacas una bola. a la primera, ¿no? Sí. Al primer toque. Sí, señor. Y procura no caerte, por ejemplo, ahí, mira. Ha usado, ha usado, pero. Si sabes jugar, vale, pega la mamada. Vamos a hacer algo. Abre, abre, abre el juego. No seas mamón, Pedro, si sabes jugar, güey. Sé jugar, güey. Algún día. No, no sé. Tres tiros, tres bolas, unos billares del centro, Y con ese pinche nombre, nada más puedes jugar billar, güey. Sí, güey. No te puedes dedicar a nada. Tiene cara de crear un chingón, ¿verdad? El boni, el boni. No, el boni. El boni era una chingonada. ¿Qué le de huevos o le traigo al boni? O sea. No, y era un vato, güey, como de tu estatura, pero gordo y prieto, güey, o sea. Ok, o sea, se cuenta yo, pero en morano. No tengo nada en contra de los prietos y lo digo con cariño, lo digo con cariño, güey. No, pues serías un traidor a la raza, güey. Pero el güey era, güey, y yo como estaba bien chaparrito, ese cabrón me defendía todo el tiempo, güey. O sea, a mí nadie me quitaba dinero en el recreo. Tú eras un alguita. Sí, era como su nalga, güey. Qué bonito. Fíjate el estilacho, güey. Ey, güey, ¿cuándo vas a invitar a Aldo a que te dé una putiza, güey? No, güey. ¡Ah, no le pegué, güey! Sacaste. güey. Este, no, ese güey tiene mesa en su casa, güey. Esa gente ya es viciosa. Está enfermo, güey. No, Aldo, ya cuando tienes taco profesional, así de que lo llevas en tu malentincito para todos lados, ya valiste madre, ¿verdad? Pásame a Laila. ¡Ah! Chinguesú. Ya, tenías que decirlo. ¡Ah, no, no! Mira. Güey, quiero decirte que tú por chiflado, no por experto, güey. Obviamente. El señor me conoce. Ahí te va, mira, tú lo pediste, yo pensaba sacarlo solamente si perdía el primer partido. ¡Ah! Pero, pues, tenías que decir algo y, pues, bueno. Bueno. Apareció Laila. Date. Se llama Laila, no seas mamón, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué Laila, güey? Por la canción de Eric Clapton. Laila. Pero yo le digo en español, Laila. Uy, si no me, si no me equivoco, güey, este, los choferes, a lo mejor, no sé, voy a hacer, voy a hacer un dato, a lo mejor, impreciso, pero creo que los choferes, güey, le dicen taco, le dicen taco a la, a la, a la morra, a la nalguita, a la nalguita que traen ahí al ladito. Un taquito. Cuando van manejando, güey, ahí está, es un taquito. El taquito. Ah, fíjate, se me hace que. También los comediantes, güey. Será porque, será porque es el taco de ojo, ¿por qué será? Bueno, no tengo idea. Pues es algo que te comes en la calle. Un taquito. No, me soy pésimo, te lo dije, cabrón. Nah, ya le bajaste de huevos, te aguitaste de que te descubrimos tu pan. No, ahorita, ya voy a empezar a meterla, güey, nada más que le falta tiza a esta madre, güey. Eh, ¿tú sí sabes para qué sirve esa madre? Pues para que no resbale, ¿no? Se supone. ¿Eh? Pero yo nomás veo que le ponen y le pongo, güey. Pues yo también, digo, y estoy seguro que el 90% de la población no tiene ni puta idea para qué es la tiza, pero pues tienes que hacerle la mamada. Normalmente le dicen tiza también al gis que usan para rayar los pizarrones, ¿no? Sí, señor. Ahora con... Este Pedro aplica mi técnica de sacarme, hacerme preguntas mientras voy a tirar, güey. Mira esto. Es que le falta tiza, pero... Al menos tengo la posición correcta, ¿no? Medio, no. Yo te veo y hace cuenta que estoy yendo al boni. Oye, entonces empezaron con el Ouichi bar. Sí, güey, eso. ¿Y quién empezó o de dónde nace la idea de decir, voy a juntarme con otros dos güeyes? O sea, ¿por qué tu necesidad de repartir el dinero entre tres, güey? La neta... ¿Por qué no quedarte tú con toda la lana? Tengo que confesarlo, porque yo solo como que... como que no me hallaba, güey. Yo soy más de la onda, le luteé y esas cosas más. Cuando estaba en la tuna me gustaba mucho ser el moderador. ¿Te viste en una tuna, güey? Sí, güey, el que hablaba y decía las pendejadas entonces. Dios te bendiga, güey. ¿Por qué, güey? Y te casaste, güey. Me casé, güey. Que por lo general los de la tuna mueren vírgenes. Sí, güey. También quemado, güey. O se cogen entre ellos porque no les queda el otro. eso no tiene nada que ver con lo otro, güey. No está peleada una cosa con la otra. Está en la tuna de Fime, ¿qué no? Correcto. ¡Cinga tu madre! Nah, me parece que se te voy a empinar. Esos tiros, alguien que sabe no los falla. Definitivamente. Ah, déjenme les cuento. Yo sé, hay un aneldo tan muy bonito. Ya sé cuál vas a decir, güey. Yo me la sé y creo que tengo algo que ver, creo, no sé, échale, güey. Ahí te va. La tuna de Fime y yo compartíamos una canción, que es la de... Me cansé de... Ella, ella de José Alfredo Jiménez, estando yo en Guanajuato, me llevaron por parte de la escuela, fíjate, en prepa, estoy hablando del 92, por ahí, 92, 93, no recuerdo el año, nos llevan a una excursión a Guanajuato y conozco una tuna en Guanajuato y cantan esa canción, la de ella, pero con la variante de que decía el cantante, cada vez que yo les marque a ustedes, el público, tienen que decir... Tititi. Tititi, ¿no? Y entonces era, me cansé de tititi. Es correcto. Entonces queda como que en doble sentido. Un día, haciendo show en Merequetengue, me dicen, mete algo de comedia porque no ha llegado el comediante. Entonces metí esa canción, pero no, ni se llamaba Merequetengue, se llamaba Pampano en aquellos años. Entonces, la gente le gustó mucho y la empecé a meter en mi show de los bares como cantante. Pasan los años y un vato se me acerque y me dice, oye, yo sé dónde sacaste esa, la del Tititi. Le dije, ah, no mames, esa se estaba en Guanajuato. El vato, no, no, yo era de la tuna de Fime. Y yo, ajá, ¿y? Esa la hicimos nosotros. Le dije, ni de pedo. Me dice, esa canción tiene desde no sé qué año. Le dije, ni de pedo. Le dije, yo la escuché en Guanajuato hace un putazo de años. O sea, le dije, ni de pedo. Y me alegue era que alguien de la tuna de Fime fue a Guanajuato o alguien de Guanajuato escuchó la tuna de Fime. Esa es la versión, porque... Esa es la versión que cuenta la tuna de Fime. Esa es la versión y que me toca creerla porque yo era la tuna de Fime. Pero la verdad es que tiene un chingo lógica porque la tuna de Fime viajaba año con año a Guanajuato desde el 67, güey. Y las tunas se originaron en Guanajuato. Pues no en Guanajuato, en España, pero en Guanajuato hay mucho, la primera ciudad que hizo callejoneadas, Guanajuato capital, güey. Pues sí. La callejoneada, la historia del callejón del beso y... ¡Ay, no te cagas! Sí, sí, sí. O a lo mejor Fime fue el primer... No, no, no. Primer tuna. No, no, no. Y algún güey de Fime fue a España y las puso de moda. No, no, no. Es una onda española, pero la canción te daría el dato mal, pero creo que sí fue un cabrón de Fime el que hizo como la parodia. Entonces, no sé. Te voy a decir... Habría que hacer una investigación. Si alguien lo sabe, póngalo aquí en los comentarios. Yo creo que ya murieron las personas que sabían por qué esta canción es de los ochentas. O sea, esta versión del Tititi no es de tu generación, ¿estás de acuerdo? Ni de la mía, es mucho más vieja y ya... Es más, una vez yo te pregunté, güey, cuando te conocí en el Unicanta, te pregunté, loco, ¿tú cuentas la del Tititi? Y tú, sí, güey, pero cualquiera la puede cantar, que porque... Pues yo la conocí en Guanajuato. me acuerdo que me dijiste, hasta la de... hasta la de la media vuelta la puedes hacer así, te vas porque yo quiero, tiqui tiqui. Esa la traía este... Carlos Funk de Puebla, que hermano saludó. Carlos Funk, güey. Carlos Funk traía esa porque me decía, se me hace, fíjate, ese Carlos Funk, que alguien escuchó el Tiqui Tiqui y ahí salió el Tititi. Pero está más ganador el Tititi, güey, la neta. Las dos son muy buenas y son recursos de comediante de los 70s, güey. Sí, güey. Es como la onda por delante y por detrás, güey. Exacto, güey. Mamá, güey. Es como decir alguien cumple años. O sea, tú puedes decir un... un refrán y nada más con que alguien diga por delante y el otro güey diga por detrás. Ya chingaste. Camarón que se duerme por delante. Se lo lleva la corriente. Por detrás. Ya chingaste. Ya tenemos nuestro show de payasito, güey. Sí, güey, pero jala, güey. Y quieras... Ese tipo de humor yo lo atesoro bien, cabrón. Era muchos años en bares de trova. Ese era mi cierre, güey. O cuando de plano la gente estaba ignorando bien machín, con eso salvabas la hora, güey. Y yo siempre fui muy honesto con el güey de Fime que se me acercó porque me dijo esa canción es tuya. Y como que me tiró la trampa, güey. El vato. O sea, quería que yo dijera que sí. No es cierto. Y le dije, no, la chile no, la escuché en Guanajuato con una trampa. Y el vato, o sea, torció el hocico como que no esperaba esa respuesta, güey. Oye, ¿te has topado con banda que sí se aviente una mentira de ese calibre, güey? Que diga que es de él y no. Ah, sí. Yo también. Y digo, ¿cómo pueden hacerlo? Mi respeto es para ese valor de que huevos de perro se me hace, cabrón. Pues es cinismo, güey. Por eso, cabrón, pero no más. Ah, bueno, te ayude. Un día, güey, un pelado de aquí de Monterrey, güey. ¿Que no decimos su nombre? No, no, no. Me dijo... ¿Porque lo conozco? Puede ser. Me dijo, esa canción es mía y cantó una canción de Lascano Malo, güey. Él pensando, nadie sabe quién es Lascano Malo, pero yo sí sé quién es Lascano Malo. Entonces dije, naces, cabrón, ¿cómo se te ocurre eso, güey? Y lo conozco, güey. Yo no más me reí, dije, ah, de veras, qué bonita canción tienes, güey. Mi respeto, Oscar. Yo le hubiera dicho, abusado, compadre, porque hay un tamaulipeco que te la robó, güey. No, ¿sabes qué? A mí me ha pasado, digo, también... No. Me reservo de decir nombres. A ver. Pero... ¿Sácame una de ahí, por favor? Aquí no hay, cabrón. Aquí hay una. Ahí está. Me ha pasado con chistes en inglés. ¿Cómo? Que de repente algún compañero le dices, oye, ese chiste es tuyo. Claro. Es que se parece mucho a uno que escuché en tal show en inglés. No. No, ni conozco el comienzo. Ok. Ah, o sea, te ha tocado que tú preguntas, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Por qué digo? Pero ahora, ahí te va. También ha pasado... Palabra por palabra. O sea, no te estoy diciendo la idea porque eso pasa. Sí, sí. Claro, eso sí pasa definitivamente. Hace poquito platicaba con un güey y me dice, güey, ese tema que tú desarrollaste yo también lo había hecho y nomás que yo lo decía asá. Le dije, güey, pues todo lo pueden decir todo mundo. O sea, este... Pero decirlo palabra por palabra y si no mames. O sea, yo también... Es como cantar covers, güey. ¿Alguna vez has cantado un cover? Claro. Vale, nomás tienes que decir el autor es tan güey. Pula no de tal. Pero sabes que en comedia no se vale tirar covers. Ya. No, no, no. Digo... ¿Estás de acuerdo que al comediante de antes le valía madre? Ah, sí. Y hay banda que le sigue valiendo real. No, no, no. Pero ahorita ya está más una cultura de, oye, cuenta tus propios chistes, no te pases de chorizo. Pero sí había banda... O sea, ¿quién has escuchado que diga, este chiste es de Polo Polo? Procedo. O sea, jamás, güey. Jamás. Bueno, yo en las pedas, güey. A juego. Yo, había un güey que se llamaba Chis Chá, siempre descansé. Que hacía chistes muy buenos como, por ejemplo, este. Y ya cuenta uno, yo, ¿no? Pero... Pero no, no, no. No, es pecado. Este, me... Le mando un saludo a Carlos Vallarta que el güey es bien pasado de lanza con los regios. Dice, cuando viene aquí, dice, puso en Twitter, me cagué de risa bien cabrón, güey. Puso, ya llegué a Monterrey, saquen la carne asada y los chistes robados. El vato dijo, güey. Sí, porque en el DF eso no pasa, ¿verdad? Claro, eso es que nadie lo hace, güey. Nadie, nadie. Ah, chinga, ¿por qué lo voy a pegar a una tuya? No sé, no digas nada, güey. Tú dale. Esto se puede hacer, güey. O sea, poner... Según yo, tiene que ser después del segundo diamante. Entonces, la quince no. Según yo. No, no, no. O sea, tu bola antes del segundo diamante y a la que le pegas después del segundo diamante. Entonces... Según yo, güey, pero... Entonces, meto la... ¿La qué? La doce, tranquilamente. Como son mis reglas, güey, igual no me creas mucho, güey. Nah, me estamos del perro. Una disculpa para todos los que saben jugar viar y que nos están viendo hacer estas ridiculeces. Pues que hagan su programa a los vatos y a ver qué chingar los güey. Sí, claro. Oye, y nada, que tiene un millón de vistas por día y yo acá sufriendo con mis 45 mil, güey. Y no más. Eso es para acomodar bolas, ¿no? Ya basta, güey. Ya basta. Si le pegas a la uno, pierdes el juego automáticamente. ¿Se puede hacer sin apoyar esto? No sé si exista, güey. Pues... Yo digo, mientras le pegues, todo se vale. Mira, chécate, por ejemplo, esto que voy a hacer yo, oye. Esto nada más me sale con Laila, güey. Oye, güey. Ah, no más. Oye, a propósito de motores de combustión interna, como dicen los chifladitos, ¿alguna vez tú tradujiste un chiste, güey, al español? Sí. Chris Rock era el que le pirateaba. Sí. De hecho, ahí te va, güey. Tenía yo un chiste que era sobre el rap. ¿Va, te vas? Sí. Ajá. Que originalmente era una vil traducción de Chris Rock, ¿no? Que era estoy harto de defender el rap. Esa era la premisa, por así decirlo. Entonces, con los años, pues trabajas un chiste y yo dije, bueno, ya para no piratearme a Chris Rock, empecé a hablar de Cartel de Santa. Simón. ¿Va? Sí, lo fuiste como... Adaptando. Sí, sí, sí. Pero la premisa es la misma, ¿no? Sí. La verdad que la de Chris Rock era que hablan de coger y no sé qué y al final, no recuerdo si era ese, güey, cuando ganan un premio dicen, quiero agradecerle a Dios y la madre. Dices, ¡Uah, la madre, ¿no? Ajá. Y yo empecé a hablar del rap nacional y empecé a hablar del Cartel de Santa y ese chiste nació porque estaba en el escenario del unicornio y estaba Cartel de Santa, güey. Sí, o sea, originalmente yo contaba el de Chris Rock. Sí, sí. Pero como estaba ahí el Cartel de Santa, me quise... Le cambiaste. Estaba Babo, me quise adornar y delante de Babo cuento ese chiste. Dije, a ver si no se caga y el vato, pues no, no se cagó, de hecho nos tomamos foto y la madre. Sí, sí. Voy a estamparados muchos años después. Me paniqueo. Se me olvida el chiste, güey. Porque era pegado el del Bat Crew que hacía beatboxing. Sí, sí, sí. Se me olvida el chiste y lo empecé igual que Chris Rock. Y dije, estoy harto de defender el rap. Pero se me olvidó el chiste que tenía mío. Sí, sí, sí. Y no sabes cómo me tirotearon. Pero machín. Yo me acuerdo de algo así, güey. Pero como yo nunca escuché, nunca vi el stand-up de Chris Rock, era como que no, pues ni idea, güey. Pero yo me acuerdo que una vez por Insta alguien te tiró perito. Ah, no, pero el que me tiró fue otro güey. O sea, de otro chiste, de otro güey, y dije, ni al caso. Porque yo mismo dije en alguna entrevista hace años, cuando dicen alguna vez hasta el material que no es tuyo, dije, claro, un chiste de Chris Rock. Y de ahí, o sea, hay que reconocerlo. El parado es lo lindo, eh. ¿Puedes tomarme, por favor? ¿Puedes tomarme, por favor? Porque esta pose de valor, güey. Por lo menos te culeas, güey. Güey, ojalá la meta, güey, para caértelo así, güey. Nada, no más. Ok, no, fue la pura piña, entonces. No, pero el que me tiroteó fue otro güey, que nada que ver. No, no, no. De hecho, por lo de Chris Rock nadie me reclamó, ¿no? Fíjate que... Ahora que me acuerdo me tirotearon por otro era lo que tú me dices, pero ya para el que me cagaron el palo, dije, se la pelan, ese 100% mismo. Sí, sí, y de ahí no me sacan. Oigan, para los que se están preguntando por qué le pregunto a Franco, es porque él me dijo, güey, tú también pregúntame pendejadas, entonces, le estoy preguntando, pues, ya que él no me pregunta nada, yo le pregunto. Y otra pregunta que te quería hacer. Prosigue, prosigue. Yo, mira, fíjate que, contestando y ganando. Hablando de eso, nosotros, al inicio de los tres tristes series, por ahí del 2009, cantábamos la de Perdón a la de Diego. Ah, cómo no. Esa la cantábamos. Perdónala, perdónala, era nuestra penúltima. ¿Cómo empezaba? No querría con Esther seguir viviendo. No querría. No querría. No querría con Esther seguir viviendo. Lo que hizo ya no puede perdonarse. Que se vaya. Ya no puede estar sufriendo. Ciertas cosas no deben olvidarse. Y los dos güeyes. Perdónala. Sí, busquen ese video. Perdónala de Luthier. Es un bolerolo de Johan Sebastian Mastropiero. Pero es una copia de Gunterfragen. Oye, güey. Hay que aclarar eso. Esa pinche canción. Esa pinche canción, güey. Es hermosa. Todo lo que hace Luthier. Sí. Pero bueno, en el caso de Es que esto es comedia, güey. En el caso de cantar parodias, güey. ¿Qué tanto los apoyaron? ¿Qué tanto los criticaron? Porque estás de acuerdo que una parodia es tomar una canción que ya existe y cambiar la letra. ¿Qué tanto lo aceptó la raza? Que a lo mejor en los 70s, 80s era muy usada la parodia. Sí. Y hubo un tiempo que el mexicano dejó de hacer parodias, güey. Sí. Fíjate que en términos generales nos fue chingón porque yo nunca he tenido como la idea de que la gente no quiera la parodia. Es más, la referencia más chida es que muchos artistas nos han sugerido que parodiemos sus canciones. Ok. Entonces es algo bonito. Pero ahorita porque ya son famosos. Pero empezando no lucharon con eso de que este video te lo acaban de tumbar porque el autor lo chingaba. Nunca nos pasó eso aunque sí hubo varios autores que nos dijeron no, esa canción no quiero que la parodies. ¿Por qué? Porque tiene un valor sentimental y lo respetamos nunca lo hicimos. Eso nos ha pasado fíjate te voy a decir con quién nos pasó. A ver. Nosotros por eso por ese motivo no tenemos ni una sola canción parodiada de Cricri. Porque Cricri es sumamente estricto con sus canciones. Por eso tú no escuchas canciones de Cricri versionadas porque él tiene todos los derechos. Yo traía una, güey. Sí me acuerdo. La muñeca peda. Sí me acuerdo. Fernando Elgadillo también tiene esa. Es otra historia. Nunca hemos tenido un problema con eso. Siempre hay haters que te tiran de que ¿sabes qué? Pinches vatos nomás agarran una canción no tienen talento y la, la, la. No sé. Entonces diles agarra tú una y enséñame cómo. Ajá. ¿Sabes qué? Yo, bueno me voy a reservar otra vez el nombre de la persona. Creo que alguna vez te la conté y sabes a quién me refiero. A ver, loco. Hicieron un corrido de Memo Ochoa cuando aquel partidazo contra Brasil en Brasil. Ya eran famosos o sea ya eran los tristes tigres pero se hizo viral ¿sigo yo va? Sí, en dos horas güey. Sí, sí. Se pusieron unas pelucas acá de trapeador y sacaron el corrido de Memo Ochoa. Sí. Los periódicos hablaron de de esa parodia. Ajá. Se hizo mucho ruido con esa versión. Sí. Te tienes que sacar bola amigo. Sí, sí. Es que me distraje. Ok. Entonces, creo que sí te dije qué compañero fue pero no lo voy a decir ahorita. Creo que sé quién güey. Depende de lo que me digas pero creo que sé. A ver, échale. Me dice coincidimos en un evento privado. Oye, ¿ya escuchaste el corrido de los tistes tigres? Le dije no. Vi la captura de videos a la miniatura pero no lo he visto. ¿Qué tal está? Está horrible. Le digo ah, cabrón. Eso es un pésimo corrido güey. Me extraña que alguien de Monterrey haya hecho un corrido así. Y le digo ah, cabrón pero pues qué dice o qué. Pues es que nada más habla de Memo Ochoa. Y yo pues es que se llama el corrido Memo Ochoa güey. Pues yo también puedo hacer un corrido así igual de pendejo y hacerme famoso. Le digo pues hazlo. Así pero díselo. Al chile ya se me olvidó quién. Ok, no, tíralo. No, no quiero decirte en el oído esto porque una vez con Adela Micha güey no me acordé que traía esto y yo no me la cagué con madre. Afuera del aire sí sabes quién es güey pero bueno así yo muy serio le dije pues te lo voy a dibujar en la espalda güey tú no lo hicieras. No. No. Ahí te lo he olvidado. ¿Qué me das güey? No, haz la letra güey estás haciendo letra cursiva no mames es que te escribí puto con razón lo bueno que no le entendí. Bueno, yo le decía pues hace un corrido güey o sea si es tan ese corrido es una burla para los que para los que para los que no lo saben todo el tiempo dijimos cosas de Memo Chua Memo Chua no sé qué Memo Chua no sé qué o sea todo el mundo de Memo Chua viene la idea era güey quedaron cero cero ¿qué querías que dijéramos cabrón? Memo Chua se me amola la paró y que el pelo se le movía bien bonito lo sacaron en una o dos horas acabando el partido sí güey pero y estoy seguro que la haces de pura mamada pero nunca esperas que se haga vira claro por supuesto que no de hecho con ese corrido mucha gente pensó que fue nuestro segundo aire y creyeron que de ahí salimos de hecho mucha gente yo los conocí a partir del corrido cuando vimos nos llevaron a una televisora en Miami a cantarlo ahí en vivo no mames se hizo mucho pedo de perdón de ahí el coraje del compañero güey sí o sea yo sí 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 ¿quién es quebrón? yo entendía su frustración ¿quién era güey? este tira león yo entendía su frustración porque decía si yo fuera tú yo también estaría bien cagado ahora te voy a decir una cosa a mí en aquel entonces nadie me conocía no seas mamón anótalo 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 ya no puedo más con esto yo te había contado güey ah no mames ya te había dicho güey nunca los perdí de ti nunca los perdí al chile nunca los esperaste pues es que yo no fíjate que yo no tengo como no sé güey estos güeyes siempre me la hacen de pedo chubi y eric güey no le pegué a nada me dicen güey tú estás bien puños crees que todos son bien buen pedo yo güey si es así no cabrón pero no obviamente ahí te va güey la escala fue de esta manera a lo mejor tú no la viviste así porque tú y los tigres tuvieron otro crecimiento güey ajá te voy a hablar desde mi punto de vista a ver mi punto de vista hater ¿va? ajá se unen Unicornio Azul y Merequetengue en aquellos años ¿va? y Merequetengue nos manda comediantes yo ya los conocí a ustedes sí pero los comediantes no los conocían a ustedes ¿estás de acuerdo? ajá en Unicornio no eran tres morritos nuevos en Merequetengue sí porque ya teníamos año y medio sí pero en Merequetengue sí pero la banda de acá no los dejaban ir a Merequetengue entonces que es más fresón en Unicornio la zonita la zonita y aparte es más viejo sí no de repente se ponen ahí en un plan de que aquí está la vieja guardia y allá están los nuevos sí porque es cierto yo también salí de Merequetengue era el Unicornio casi no sacaba talento nuevo en aquel entonces sí totalmente de acuerdo entonces ahí te va vienen tres chavitos nuevos y los ponen a hacer comedia entonces toda la vieja guardia como que ¿quiénes son estos güeyes? yo chitón pero por ejemplo yo ya tenía mi lugar en Unicornio Azul sí yo tenía ya mis añitos trabajando recuerdo que subías con un morralito y de repente me dicen le vas a abrir a estos morros entonces sí te duele güey porque dices oye cabrón si son nuevos ¿por qué les voy a abrir yo? ahora y yo la tomé con filosofía ahora imagínate que alguien de la vieja guardia güey le dices le vas a abrir a estos morros entonces ya desde ahí caes mal sí ya desde ahí ya va mal ahora chingate esta güey esos tres chavitos se hacen famosos güey fueron que yo recuerde los primeros regios virales fueron los tres después de las lavanderas bueno los primeros regios virales fueron los tistes tigres las lavanderas más bien ya tenían como onda telegide así yo estoy hablando de redes sociales de hecho fíjate que hay una cosa que nos comentaba hace poquito Sagar más bien nos recordaba porque yo yo sí sí tengo eso en mente pero fuimos de los primeros que empezamos como a subir pendejaditas güey oye no y sacas bola y bueno de Monterrey ¿no? de Monterrey ¿no? ¿no? no sé no sé no, no, no los primeros virales o sea que ya todo el mundo sabía sí pero en subir no no güey habíamos raza que estábamos subiendo semana a semana ¿en serio? a eso me refiero güey ah ok había banda que ya estaba subiendo material y nadie nos pelaba entonces llegan tres morros nuevos y se hacen pero no famosillos güey o sea ya de que iban a hacer shows a Chiapas o sea güey hasta la orilla del país ya los conocen se iban a Tijuana entonces para para todos los comediantes aquí de Monterrey sí fue un como chingados no tenerles envidia si eran morros que para nosotros tenían un año dándole güey sí y luego para chingarla de acabar dijera Polo Polo sale Mike Salazar otro morro nuevo y se hace viral y nos deja se fueron los tristes tigres a esa gira nacional se fue Mike Salazar entonces por eso la banda se agüita güey sí bendito Dios después yo después despegué si no te odiaría güey estaría de pinche amargado en el bar diciendo esos pichos morros no valen más es comprensible loco hay una cosa que obviamente de eso me acuerdo y me acuerdo que nos emocionábamos un chingo para nosotros era un gran paso de que ya estamos en un unicornio ya chingamos sí era llegar era llegar después nos pasaba güey no me lo vas a creer güey pero hoy nos pusieron después de José Luis Agar y nosotros oh no mames bueno obviamente tenemos un profundo respeto porque ese güey es otro pedo en Comedia y más en Monterrey porque güey es quieres que te dé un ejemplo de un regio es ese güey sin pedo entonces nos ponían después de él y era digo era como un pinche paquetón bien cabrón ir después de la India que miedo también porque era como que a la madre o de Aldo o de Aldo nos llegó a pasar por lo mejor por cuestiones de logística de ellos pero por lo que quieras pero nos llegó a pasar y respecto a lo otro que decías güey hay una cosa de la que me acuerdo de que una vez que nosotros andábamos jalando en el DF güey que tú andabas allá por no sé qué razón que cotorreamos y luego este me dijiste oye güey es que ustedes se presentan en el show center qué pedo cómo está la onda ahí recomiéndame sí y yo te dije güey pues está de pedo güey yo conozco no los topamos en un Soriana güey haciendo despensa ahí te topé y te dije oye güey el show center que me dijeron que estaban ahí y me pasaste el número del encargado nosotros estábamos yendo ahí literal a calar mismo encargado que me mandó a chingar a mi madre tres veces exactamente pero no hay que ser rencoroso Franco Javier pon tú que no López Escamilla pero sí me acuerdo que te di el contacto y sí actuaste güey y te quedó a deber si actuaste cómo no hiciste show en show center sí hiciste hasta tú me dijiste que te quedó a deber hasta me dijiste hasta me dijiste que te quedó a ver mil barros ¿sabes cómo estuvo? ahí te va güey anuncio en redes voy a estar hoy en show center y van seis personas no güey tú ibas abriéndole a alguien ¿no? sí pero yo avisé en redes sí sí fueron seis personas a verme pregúntame cuántas personas había de público seis personas ¿en serio güey? ok entonces y estaba Herubiel no Jaime Rubiel Jaime Rubiel entonces actuaste en el pequeñito en el show en el chiquitito entonces el güey el encargado llevo y le digo oye pues ya estoy listo ¿qué rollo? ¿de qué? yo pues hablé contigo vengo a hacer show ¿era güey? y yo pues sí este espérame y me deja una hora güey afuera y yo de que chale se me hace que ya no me voy a presentar y luego regresa y me dice súbete dale veinte minutos y yo ah cabrón oye ¿con quién hago para conectar la guitarra? espérame y se va otros veinte minutos qué pedo ¿verdad güey? sí güey yo todo acá eso que le pasó le pasa a todo mundo cuando nadie te pela cuando nadie te conoce entonces me dieron veinte minutos y no me pagaron o sea de que le dije oye pues no nosotros pagamos el único me dijo sí déjame tus datos y nunca me pagó se me fueron debiendo mil bolas oye a mí me dijo oye llévaselo saque el vato y se me olvidó no pero sí me acuerdo de ese rollo y me acuerdo también no ni cómo defenderlo al hijo de su puta madre y me acuerdo también mucho que este corneo güey estabas tú casi siempre de tercero loco que era un lugar privilegiado ¿no? estar de tercero o sea estar de estuve un mes sí estar de tercero era como la mejor posición porque de último de último ya la banda está cansada ya están pedos pedos ya pidiendo cuentas de primero no porque la gente apenas está pidiendo como de disquear y así a la madre me va a ganar este cabrón no supe ni en qué momento vienen los dos los dos este seguidos estuve un mes de tercero sí y luego estuve un año cerrando cerrado un año seguido yo le decía a Juan cabrón te hice algo en otra vida y cerrando el dos ni siquiera cerrando el uno que era el que iba más gente no 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 me tocó estar cerrando un año completo de hecho en parte eso significó medio mi salida de unicornio ¿por qué? porque es horrible cerrar güey o sea ¿estás de acuerdo que el segundo y el tercero son los que se lucen pero cabrón o sea la gente quiere contratarlos para sus eventos y el que cierra pues ya no te toca todo el público ponen un güey que ahí nomás se entretenga la rata exacto güey entonces y me decían no pues es que te va bien cerrando y no puedo poner a cerrar a Mike no puedo poner a cerrar a Cometa no puedo poner a cerrar fulano y fulano no pueden porque tienen compromiso yo decía ¿cuáles compromisos güey? pichos huevones no quieren cerrar nadie quería cerrar pero me meté un añito cerrando dios los bendiga ábrelo yo abro pero pues tú perdiste yo por darte chanza pero bueno ¿quieres a Laila? para que no no usted bien yo con eso te voy a dar una chinga ahora a ver tiempo tengo entendido que antes de que se hicieran famosos el norteño los traía de gira sí un poquito a ver cuéntame esa güey fíjate que lo conocimos porque un güey ya me lo meto la 8 un güey que era compa mío de la tuna precisamente era vecino del cabrón que traía al norteño al teatro y me dijo yo conozco al vato que lo trae pues preséntamelo no seas gacho y me lo presentó y yo hablé con él oye güey fíjate que tengo un show que se llama Los Tres Tristes Tigres le enseñó algún video o algo para que queremos abrir darnos unos 10-15 minutitos y abrimos una vez y gustó entonces a partir de ahí nos invitaron a hacer fechas aquí y fechas en Saltillo nos invitaron también a Estados Unidos pero en ese entonces no teníamos como trabajar entonces pues ahí le seguimos la huella al norteño se hizo camarada de nosotros porque pues era como que estos cabrones ¿no? ¿quién chingados serán? pero está más o menos y pues ahí ese güey siempre ha sido un tipazo cuando vamos para Morelia siempre se discute te lleva a cenar al de las carnes a huevo y se pone las servilletas de chichis también ya me acordé de otra anécdota güey Checo mejorado y tú discutiendo sobre un acorde te mamaste güey claro oye Sergio mejorado la canción del hasta me acuerdo cuál era creo creo que era la de Fría como el viento esa canción no sé qué está en la menor y de la menor güey sigue tal acorde y no sé qué y mete un disminuido le digo güey no mete ese disminuido sí lo mete no lo mete al menos en la versión original no lo mete apuestas 10 mil pesos aquí sí lo mete el vato acá se ganchó cabrón y yo yo siempre viene acá y no se consigue güey si ya te los apuesto yo ni tenía esa cantidad güey me estaba apostando lo pendejo güey va y luego en una cantina ya te hubieran corrido por pinche no sé qué se ganchó es que te va se encabronó yo voy llegando me dice compi sí o no tal acorde no conozco la rola pero nos metemos a ver los acordes digo ya internet la cuerda punto net y luego empezamos a hablar y colegimos que efectivamente estaba el acorde que decía Checo ganó el güey ganó Checo pero pues yo digo conozco a Checo de muchos años güey y estoy seguro güey que estaba bromeando pero todavía le dice a Pedro entonces tontas mis 10 mil pesos y Pedro no güey este tú mames o sea pues aguántala para eso me gustaba en una cantina te hubieran matado por no andar pagando y se sale Checo pero se va a hacer show se va a hacer show pero pues se va pensando voy a hacer mi show y Pedro que es un caballero se acerca y le dice oye Checo si quieres dame chance y por semana te voy ahí pagando una lana y a Checo le dice no mames o sea estamos jugando pero sabes que pasa güey que tienen razón Checo y Eric tú te crees todas a ti y a Mike nos gustaba mucho hacerles bromas porque siempre se la creían de cualquier cosa que les decíamos yo no sé Mike está peor güey tienes que reconocerlo a Mike le puedes girando sentido contigo ¿por qué güey? ¿qué te hice güey? no seas malo o sea nada me tienes tan contento güey te la chingan y lo Mike güey no mames al chile no ¿de qué están hablando? ¿de qué me hablas güey? se trauma bien cabrón Mike yo me la sigo en semana oye el Mike también lo conocía así de que te mamaste o sea en el witchy bar lo conocía Mike ok yo lo conocía el imitador de chente y la chingada no mames él imitaba a chente y a juanga y la madre yo lo conocí porque estábamos haciendo el unicornio azul tv y Juanito Leal muy amablemente nos dijo necesitamos un güey bonito y ustedes están muy feos entonces dijimos ah con mi pedo y Mike hacía los sketches cuando había que salir de novio o algo así para que se vea creíble todos los ojetes salíamos del papá del tío y este güey salía ahí del galán ahí lo conocí el güey y obviamente por los shows en unicornio ¿qué metí güey? grandes ok muy bueno Mike Salazar ay aparte es un tipazo mi compadre mañana va a estar en el pabellón M bueno la semana pasada no sé cuándo salga este video pero estuvo en pabellón M y yo no obviamente vas chicas ¿y qué pasa cuando está así güey? ¿a qué latoso eres con mis cosas? ¿qué metí güey? ¿haces eso? ¿tú una cacota güey? no metiste una mía mira lo de caballeros es meter una tuya va si le pegas sacas bola si me voy a sumar ah sí es cierto no no pégale ya las tuyas yo le pegué primero una mía y luego la tuya ay pégatela no mira 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 ay sí pero esa apuesta fue pura mamada güey nada más que sí me la creí digo me pongo en tu lugar y pues sí güey puros hola madre ya me lo metí en la 8 carnal qué pendejo me vi se acabó güey estaba buena la entrevista cabrón güey vamos a darle otro vamos a darle otro este no vale este no vale güey ¿qué te parece si mejor este hacemos otra cosa? vamos a darle otro ese no valió no valió no mames pésimo te digo estando entre puro ñor pues te digo a mí y eso es algo te lo quiero contar estoy seguro que que estarás de acuerdo conmigo güey a ver verdad que con nosotros que éramos los niños que éramos los nuevos no opinábamos o sea llegaba Aldo llegaba Marlon Checo mejorado es que lo veas como unos maestros exactamente es más incluso Checo ese va ya tiene como unos 50 años Sergio mejorado ¿no? ¿cuántos tiene? 44 ándele mamero más o menos claro saludos Checo si me lo mandaste un poquito a la chingada no pero eso sí guapísimo y de ojos de color guapísimo y de ojos de color el cabrón y aparte dentista muy buen dentista si no gran persona pero si le dijiste anciano no es cierto yo tengo 33 y siempre me siento bien en un ruco y ah es que no 33 hoy subí una canción que se llama 30 años de Napoleón y te mamaste no te iba a decir que ese es mi alegue que nosotros éramos muy respetuosos con con los veteranos ajá o sea la regla era te dejaban nos dejaban estar en la oficina con ellos porque no decíamos nada ellos contaban sus anécdotas ellos contaban sus sus creencias nos decían qué hacer en comedia y qué no yo me acuerdo muy bien José Luis Agar diciéndome trata de hacer tu show más para cuarentones porque son los que vienen al bar empiezas a contar mamadas de que antros y la chingada y pues los ñores no te van a entender y yo traía un show muy para morros en aquel entonces y me acuerdo haber dicho va pues voy a buscar hacer chistes para señor que con los años pues ya te salen solitos ¿no? porque ya soy señor pero en aquellos años yo me acuerdo que yo cambié mi repertorio por consejo de Zagar y de Aldo Show porque dices ellos saben oye güey no nunca me la cogí no como que no dime una y luego yo te digo una cosa que te hayan sugerido alguien y que si la hayas aplicado que no sea como consejo más bien que sea como onda de retro retroalimentación chida de que mete esto va a jalar o algo así ok dime una y yo te digo una ahí te va cuando cantaba en Merequetengue la de Cuero Mil ajá ¿qué metiste? perdón nada ah ok eh Burgos me dijo que por qué no no decía yo contaba en mi pueblo el cuero es la piel de los animales pero aquí en Monterrey si un hombre es guapo dicen que está cuero si tiene bonito cuerpo está hecho un cuero si es bien tierno si es bien cuero y me dice Burgos por qué no le metes y yo veo a Maribel Guardia y digo me encuero ese fue un chiste que me pasó Burgos y lo metí y jaló y no jaló ah no jaló puta madre no no jaló y le dije padrino no jaló ah no lo metas pero pues Burgos tiene otros talentos no no a él le jala todo cabrón no 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 es que es especial no jaló por ejemplo este hay una cosa que a mí me recomendó Héctor San Marino ok había una rutina hace un chingo cuando estaba el otro Chuy el gordito en la que Chuy el chino cantábamos una canción en que este decía el pedacito de la canción decía pues tú estás gorda y yo bien flaco ¿no? y dice San Marino wey ¿por qué ahí wey? no paras la rola pero wey pues cómo vamos a parar la rola no párala wey pues a ti que ahí se para la rola y la detienes y luego dices eh wey ¿tú por qué chingados cantas eso? si dice yo estoy bien flaco ajá entonces haz de cuenta que la rutina la deteníamos ahí wey y ya yo me agarré diciendo pendejadas pero la idea de detener la rola era de este wey la deteníamos y entonces yo le decía wey lo que sigue tú no lo cantes porque wey la gente está escuchando la letra que no tiene sentido que tú cantes eso wey y le daba yo según una pedorita ¿qué chingos cantas? vete para atrás wey y el vato si va bien aguitado entonces era una onda que se le ocurrió a este wey y funcionaba muy bien quiero hacerlo así mención este es el cuarto programa si es el cuarto ¿verdad? y el audio ha estado bien en todo si poncho dan es el encargado del audio aplauso bárbaro excelente portero wey buen portero el poncho wey cuando jugamos me paró como unas diez sin pedo a mí me ha parado una nada más una nada más pero siempre varias veces pero muy bien ¿verdad? pero me la ha parado varias veces si te pudo meter gol o no poncho si te metí gol ¿va o no? si va muy a huevo pero penal ¿vea o qué? si pues de marica chui también te metió gol eso está del nabo eso sí está bien deprimido vas carnal sabes que a mí me gustaba mucho un chiste que creo que la contabas con el anterior chui ¿por qué se salió ese chui wey? ¿por qué? por pendejo ¿por qué tienes dos chuis? es que los tres estudiamos en FIME wey ah pues ya lo dijiste ahorita entonces él quería ejercer como ingeniero wey no mames y se salió y se metió a una empresa cementera muy importante en México wey no mames si wey se metió a CEMEX y dijo no mames todo el mundo todos quieren entrar ahí wey CEMEX cervecería es como que guau es asegurar tu futuro le salió una oportunidad y el wey ya lo corrieron ahorita no sé dónde está trabajando pero ya no está ahí creo ¿tú crees que chui todos los días así que no toma? no vale la desmadre esto lo dicen todo el mundo yo me imagino a este wey así en su casa desnudo ebrio y viendo así con la lata en la mano viendo videos de los tristes tigres en youtube y pensando yo pude haber estado ahí wey sin pedro y en todas las pedas cuando dicen ah conoce los tristes tigres puñetas yo formé los tristes tigres yo estoy yo no sé estoy casi seguro que pasa eso wey wey José Luis Agar le dice el salado a ese vato wey que porque nomás se salió y pegamos wey si 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 se nama wey y tu trovador favorito es híjole no tengo no tienes trovador favorito no pero si me apuntan con una pistola silvio si sin pedro fíjate que lo fui a ver hace dos hace dos tres años aquí en el banamex ah yo también ahí andabas entonces si ahí andaba wey y este me tocó un poquito los huevos que en el nuevo disco sus mismas rolas las toca ahora distinto entonces a la hora de que lo vi en concierto como que querías cantarla y no podías y no podías eso fue lo único que no me gustó pero fue fue mágico verlo desde la única vez que lo he visto y ahí vi a pablo en la plaza de toros pero te estoy hablando del dos mil dos mil uno mejor que año vino hace muchos años y lloré cuando cuando cantó para vivir wey así de marica ven si tú quieres pero si lagrimé y la piel así emocionado de verlo ¿cuál es tu trovador favorito? hace poquito platicaba con un compa que también es cantautor Pedro Morales y le decía wey yo quisiera yo quisiera pensar en que sea alguien así más de los de la vieja guardia bueno si es pero este pero ¿cuál quieres un agua? si por favor sabes que sin lugar a dudas es Alejandro Filio porque por su forma de cantar y porque siento que es un equilibrio siento que es un equilibrio entre es más siento que es una evolución de Silvio siento que es un Silvio como fresón perdón perdón Alejandro pero si nos si nos pagaras dinero esta podría ser tu marca pero eres pendejo y no quieres pagar ¿a poco podrían llamarse aquí agua dos tres tristes sin pedo wey con una leve ahorita me pasas bien en la cotización por una módica cantidad oye wey hoy cumpleaños Gabi si señor ¿a poco ya pasó? no me fue en chinga ¿te acuerdas que el año pasado vinimos? es cierto fue para el cumpleaños de Gabi cantamos en su cumpleaños wey es cierto y no me pagaste y no quisiste cobrar no me pagaste no me quisiste pagar déjame les digo algo loable del señor Pedro Palacios que dijo no señor no te voy a cobrar nada loco pero ahorita siendo bien jodido aliviándome dijo te molesto con un tweet nada más y yo compadre no se apure tengo una cuenta alterna que tiene menos seguidores y con gusto tiramos el tweet que era el tweet para Casa Esperanza para niños para Casa Esperanza si era un evento que ibas a hacer era un evento a beneficio que íbamos a donar todo entonces dije no hicimos reclutéalo y ya me pagaste no te hicimos la publicación en todos lados pero yo yo insistía porque no fue porque no fue terquedad mía que ustedes vinieran mi esposa los conoce de años pero realmente los vio haciendo show que te tardas mucho cuando lo de Fluffy en Burgos ahí vimos ese show y nos reímos mucho los dos entonces me dice oye que tan imposible está que vinieran a hacer show los testiles le dije no hay pedo nadie vio le dije mira está muy cabrón pero voy a preguntar le dije total si se armó digo yo yo conozco a Pedro y sé lo mamón que es que mentira es eso y Pedro me dijo pues habla con mi representante y la chingada no mames sin decir nada pero estamos puestos para diciembre que va a haber no puedo decir que va a haber pero estamos puestos porque ya tengo el venio rentado ya no me acordaba pero bueno estás cabrón espérame no me acordaba pero me acordé hace poquito porque me dijo un pajarito que el nombre estaba ahí como que pendiente sí no sé qué es que yo quería poner un nombre mamador mamador así mamador nivel así sí nivel franco nivel franco así así mamador oye güey pues estaría bien no se va a armar eso ya está ya está bueno oye sabes una cosa que no me quedó como tan claro no te van a pagar no no güey a poco nada más va a ser uno güey son tres ciudades pero primero queríamos ganchar la primera ciudad porque lo queremos hacer magno sí sí ya me dijeron ya me dijo el 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 vato que tiene la fecha de cumpleaños en el brazo ajá ya habló contigo ok digo no conmigo es que ahí te va ese evento te digo cómo nació en unos en unas semanas se va a anunciar un evento muy cabrón no les puedo dar más datos porque todavía no están firmados todos los contratos y tenemos la costumbre de no abrir el hocico hasta que tengamos ya todo sí 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 tenemos a lo más importante que es el talento que va a participar que es lo que me preocupaba ajá no te quiero mentir creo que en McAllen va McAllen Texas y le digo a Brian oye fíjate que era un evento muy bonito y algo pasó no recuerdo que dijo Brian se cumplió de mis sueños que era hacer un evento con estas características pero no fue el de McAllen sino que acabamos de firmar algo que dijo Brian esto va a ser algo muy chingón que bueno que se hizo bla 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 entonces me dice ya así platicando tipo en la peda oye y hay algo que tú siempre quisiste hacer y no se pudo y le comenté abrir la polo polo dijo eso no se puede toma una foto con Daniel Rabinovich tampoco se puede dijo no de eventos dije a mí me gustaría hacer un evento con estas características y en estas ciudades pero con este elenco dijo está cabrón y a puntos pedos le dije aguántame y al otro día me acordé en McAllen antes de hacer el show te marqué oye compadre traigo esta idea jalas si perfecto luego te hablo de los detalles nada más quería saber que estés a bordo colgué contigo y le marqué al otro amigo que tú ya sabes quién es oye fíjate que acabo hablar con Pedro y dice que quiere que nos junte anda chingueche le dije no no quiero hacer esto y jalas a donde tú me digas chingón y le marqué a una tercera persona que no me quiso tomar la llamada me mandó a hablar con su representante y dije bueno voy a insistir sí sí me acuerdo quién es oye fíjate que nos juntamos Pedro fulano y yo y me engano queremos hacer un evento estaría chingón que tú estuvieras bueno que tu representado estuviera este déjenme ver déjenme ver porque ahorita traemos la agenda llena no pues es que mira realmente te ayudo un ratito estos eventos serían por esto y esto otro realmente no es por lana va a haber lana pero mi intención no es que sea por dinero sí 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 queremos hacer algo histórico pues sí igual lo checamos y como que me mandó mucho al chorizo entonces en vez de cuatro vamos a hacer tres ajá o estamos pensando a quién le pudiéramos ahí como como agregar pero por lo que te conté con esos tres estamos más que bien ¿estás de acuerdo? sí 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 se va a hacer un evento raza que se van a cagar para atrás y va a ser en diciembre ya que termina en gira los tigres el otro invitado y franco es correcto se va a hacer el evento y va a ser un vas a ver yo lo lleno de güeyes que no pagaron o sea pero ese evento se va a llenar pero no vamos a dar cortesías porque queremos el dinero es correcto era más fácil qué chido güey ya no me acordaba de eso pero sí no se te olvide no seas cabrón güey cuento contigo güey sí güey dinero oye todavía sigues este dándole a la moto ya la olvidaste ahí güey por el tema de la espalda me prohibieron esa moto en específico esto ya la vendí espérame voy a comprar otra en diciembre o sea con la lana que me paguen de esa moto voy a enganchar una que tenga las condiciones de amortiguador a su puta madre y de de suspensión básicamente va aquí compadre ¿tengo que avisar dónde? sí no seas mamonés va aquí güey ok digo como si conerte hay un fácil que te cayeras con la blanca estaría bien padre perdón aquí quise decir aquí no se vale safis güey a ver no vea te cargó la chingada y te acomodas y todo el pedo ¿dónde va? bueno vamos a meterla ahí en esta buchaca ahí en esta buchaca ay dios mío ¿seguro que aquí compadre? este tiro después de este corte comercial no te lo patrocinadores si te caes con la blanca pierdes ahí güey pero no te pongas nervioso no se diga más ¿te parece bien cinco y cinco güey? va güey sí pues ya que más le hacemos güey es que si nos aventamos otro partido nos van a dar las doce de la noche cinco y cinco micha y micha va güey y lo vamos a donar para quién casa esperanza para niños casa esperanza para niños en hermosillo sonora así que la gente que no sepa de esa casa hogar échense una vuelta en su facebook hay muchas maneras en las que pueden aportar a esa esa pues causa tan bonita es una casa hogar donde a los niños que no tienen obviamente papá ni mamá les dan una vida normal bien les dan alimento educación tienen un papá y una mamá un trato ahí alguien que los quiere claro van a la escuela van a la secundaria todo todo como una familia convencional pero obviamente pues es una casa hogar y bueno ahora tienen esa esa característica tan bonita que están metidos en el ambiente de la música tienen su orquesta casa esperanza y estamos bien orgullosos de ellos saludos especiales saludos déjame les cuento donde sacaron los instrumentos porque no lo va a decir el señor los tristes tigres les pusieron los instrumentos porque ese tipo de persona son Pedro Chuy Eric todos en su empresa son gente que que sabe que tienen que regresar a la sociedad te lo digo bien de compas yo admiro mucho la labor que hacen se me hace algo muy chingón a lo mejor como persona no los admiro mucho pero sabes que como artista y como camarada hay una admiración hay un cariño y gracias por aceptar la invitación de venir aquí siempre es un honor es un gustazo y de verdad es que no es un cebollazo como los típicos porque casi nunca nos vemos o sea este güey lo veo a las 500 pero siempre agarramos buena plática está pendiente la rola está pendiente el concierto está pendiente algo que dijimos que íbamos a hacer así a eso me refería bueno eso tiene que quedar muy cabrona por eso nos hemos tardado igual le estrenamos en el evento aquel que decimos puede ser es más a mi se me había ocurrido algo tipo cagándole con el tipo algo así ahorita te voy a decir algo que se me ha dicho ya lo sabe pero en el ambiente de la comedia específicamente eres como una especie de motivación o sea la banda ve puta pinche franco cabrón ahora está haciendo esto es como que una manera de decir güey hay que darle güey porque tú estás haciendo un chingo de cosas y a pesar de que alcanzas este lo que para muchos es éxito o lo que tú quieras continúas trabajando güey o sea incluso este es un ejemplo güey o sea tú no tienes la idea de hacer estas pendejadas güey pero lo haces porque amas tu trabajo y lo haces porque claro me encanta porque aparte tiene una noble causa como lo que quieres hacer lo que vas a hacer que vas a pagar los 10 mil tú solo si no la verdad es que te felicito por eso güey por tu por tu éxito aparte por tu por tu por tu trabajo güey lo haces demasiado y demasiado bien entonces de verdad que gracias por por aparte compartir con tus colegas todo esto y es un honor güey tenía que ser con amigos con quien compartimos eso señor Pedro Palacios visítenlo en sus redes sociales como te siguen Pedro Palacios 8 y los tres tigres arroba los tres tt los tres tt y vayan a ver el show México Media antes de que se termine el año porque ya lo van a cambiar estos señores andan de un show por año como cuando sale este video para anunciar mis fechas las que quieras güey yo creo que sale dentro de hoy dentro de cuatro semanas o sea está saliendo para finales de septiembre principios de octubre ok todo octubre vamos Puerto Peñasco cuando San Luis Potosí no me las helas vamos Cancún vamos bueno eso es privado vamos a Ciudad Juárez vamos a Parral a Chihuahua a Baja California toda la semana bueno del 23 al 26 el 27 vamos a Hermosillo que es con lo de Casa Esperanza sí señor y después vamos para Saltillo Coahuila Aguascalientes Zacatecas este y así y León Buenajuato entonces hay movimiento así que por favor si ven publicado México Media échense la vuelta y váyase a reír con los tres vale la pena yo se los digo de corazón no nada más porque es mi amigo pero yo sí me cagué de risa cuando vi el show te digo mi esposa hasta insistió que venían ustedes al show porque está muy muy bueno no se lo pierdan y los esperamos la próxima semana o cuando se pueda subir video de Tirando Bola gracias a Pedro Palacios de los Tistes Tigres que pasen buena noche y linda semana si quieres esto lo cortas pero voy a hacer una cosa a ver el programa el programa de Pini Ramón se llama Tirando Bola güey no dale verga bueno no lo cortes no no o sea estás de acuerdo de que es un programa de Villar no el otro es de foot ahí está güey no hay pedo güey todo chido saludos a Pini pero neta sí güey ok pero es de radio es de radio loco nada que ver güey no ya si se caga ni pedo estaba chido güey güey estamos grabando todavía sí vamos a espirnos como Dios manda y ya no dices nada de lo demás muchas gracias saludos a todos saludos a todos ya ganó la